Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un tutorial de cómo modificar la pantalla de tu Game Boy Advance por una pantalla retroiluminada. Quiero agradecer a mi amigo Josh que trajo su Game Boy Advance para hacer este video. En esta primera parte, empecemos removiendo los 6 tornillos usando un desornillador tipo Y1. Este kit fue comprado del website funnyplaying.com, lo dejaré en la descripción. Y también observé de que este lugar envía internacionalmente. Si en caso a ustedes les gustaría comprar uno de estos kits, lo dejaré todo en la descripción del video. Luego de sacar los tornillos, removamos la tapa donde están las baterías y debajo de esa tapa, removamos un tornillo de tipo estrella, con un desornillador estrella. Luego removamos la tapa donde están las baterías y debajo de esa tapa. Luego removamos los paneles de los costados y los triggers de la derecha e izquierda. Y también removamos los tres tornillos que se encuentran en la placa con un desornillador estrella. Como pueden ver, mi amigo removió dos de ellos y uno los removerá después. Ahora removemos el switch de encendido y apagado. Y vamos a usar unas pinzas o unas uñas para levantar las pestañas grises de los lados del conector de la cinta para liberarlo. En ese momento es donde se da cuenta que le faltó un tornillo más. Y en ese momento vemos que remueve el tercer tornillo. Luego de sacar el tercer tornillo ya se puede levantar la placa y fácilmente sacarla. Luego removamos los jeves. Y también el pad direccional, los jeves del Start y Select y también los jeves del botón A y B y los botones de plástico. Y eso sería todo por esta parte. En esta parte del video vamos a testear la pantalla del Game Boy Advance conectando el conector plano con el que vino. Como pueden ver, este es el de 40 pines. También existe uno de 32 pines. De tal manera se utilizará la parte opuesta para este tipo de Game Boy Advance. Luego de conectarlo ponemos las pilas y luego de poner las pilas vamos a remover la pantalla de la bolsa y poner la pantalla junto al Game Boy Advance para luego conectarlo con el cable plano. Y luego de hacer esto vamos a ver si es que la pantalla funciona. Encendamoslo y como pueden ver funciona perfectamente. Ahora ya podemos iniciar la instalación. Conectemos la pantalla con el cable plano. Para evitar que el cable plano se mueva pongamos un pedazo de cinta adhesiva de doble cara. Luego pongamos el adhesivo 3M para sujetar la pantalla y retiremos la parte del adhesivo donde se procederá a colocar la pantalla. Pongamos cinta adhesiva de doble cara en el pedazo de acrílico que vino con el kit para centrar la pantalla. Pongamos el pedazo de cinta adhesiva de doble cara. Pongamos el pedazo de acrílico en la pantalla. Retiremos el plástico protector de la pantalla y centrémosla en el cascarón del Game Boy Advance presionando firmemente. Agregar una lámina protectora al cable plano. Agregar una lámina protectora al cable plano. Este paso es opcional. Pongamos los botones de plástico y los botones de GB de regreso a la carcasa. Pongamos la placa del Game Boy Advance de regreso al cascarón y regresamos los tornillos a su lugar. Pongamos de regreso los dos triggers. Conectemos el cable plano a la placa y bajemos las pestañas grises de los lados del conector de la cinta. Pongamos los paneles de los costados de regreso. Pongamos el switch de encendido de regreso y el cascarón de atrás. Pongamos todos los tornillos de regreso. En el paso final pondremos el sticker posterior del Game Boy Advance. Si es que tiene suciedad, podemos quitarlo con una cinta adhesiva que no deje residuos. Luego centrémoslo y posicionémoslo para una instalación perfecta. Pongamos las baterías, un juego y encendamos el Game Boy para ver cómo funciona. El juego a probar es Pokémon Rubí para el Game Boy Advance y como pueden ver, la pantalla se ve espectacular. Diría que mucho mejor que el Game Boy Advance SP. Gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Y ya saben, si quieren ver mucho más unboxings, revisiones y modificaciones, suscríbanse al canal. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!